Amiguitos, estamos en un nuevo video. Aquí estamos en la Sierra de Taurel y me acompaña mi primo y mi tío. Y Karen, que está dormidita, ya la han visto en otros videos, igual que mi primo. Acompáñenme a ver la carne como está. ¡Oigan! ¡Vamos a empezar una aventura para caminar, para explorar! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan, mamá! ¡Es una cuba de mentiras! Bueno, ahorita vamos a seguir comenzando grabando. ¡Nos vemos! Amiguitos, antes de irnos, vamos a comernos unos ricos bombones asados con esa calgata. Miren, mi bombón está bien asado. Aquí está todo es la fiesta, no me gusta. Amiguitos, ya empezamos la aventura. Y ya pasamos un puente colgante y vamos a pasar otro puente colgante. Acompáñenos, amiguitos. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡No se queden atrás! ¡Este no está manado! ¡No! ¡Nos encontramos estos huesos! ¡Demgan, dímganlo! ¡El mío es un ojo! ¡Aso menos! No sabemos qué es. O sea, les enseñan el sueño qué es. ¡Oh! ¡Es una dentadura! Y ya que estamos en los dientes. ¡Vemos mi tía Jessy, tío Cacel y tía Víctor que está tratando de picar. ¡Y acá está mi papi! ¡Ríos, familia! Amiguitos, aquí estamos en la fogata. Teníamos un poco de frío, pero como teníamos la fogata ya no nos da tanto frío. Y yo tengo una pijama de Pikachu y de ñán. Bueno, mi primo de Charmander y mi prima de unicornio. Este, amiguitos, nos vemos mañana. Y espero que ya hayan descansado muy bien para que vayan a la escuela. Yo no tengo escuela, así que nos vemos hasta mañana. ¡Y adiós! Amiguitos, aquí fue el final del video. Como ven, ya estamos en la mañana y ya nos vamos directo a casa. Me acompaña Pita. Me acompaña mi abuelo Raúl. Selenita. Y mi primo de Meán. Y acá está Jace y acá está mi padre. ¡Suscríbete! ¡Vamos! Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Bye!